Muy buenos días a todos y bienvenidos a este encuentro que esta vez será virtual en un evento que es clásico ya todos los años. Es casi una tradición que con los compañeros de Accenture presentemos todos los años ese informe que ellos realizan sobre hábitos de consumo, sobre comportamiento del consumidor. Y luego una mesa, como todos los años, en la que trataremos de sacar algunas conclusiones sobre este estudio que nos proponen los compañeros de Accenture. Este estudio que hemos realizado es una evolución de la ya tradicional Digital Consumer Survey y este año lo hemos llamado Plataformas de Confianza. Hemos visto una aceleración en la aparición de nuevos modelos disruptivos en la industria. En ese sentido hemos elaborado este estudio basado en conocer cómo los consumidores han evaluado la respuesta y la actuación de sus proveedores de servicios tanto de comunicaciones como de medios de comunicación durante este periodo de la pandemia. Hemos intentado también identificar las líneas que había que adoptar a futuro. La pregunta que nos hemos hecho es cómo deben afrontar las empresas de medios y comunicaciones lo que está por venir, tratando de identificar cuál es la normalidad que cuando este periodo pase seguirá y será distinta a lo que teníamos antes y cómo se debe responder a esa demanda. Y la respuesta, en un resumen de dos palabras que nos hemos hecho, es el título, es desarrollar esas plataformas de confianza. Y confianza porque se la han ganado durante este periodo y ahora veremos algunos datos que nos lo demuestran. Este año hemos identificado tres tendencias. Cómo ha cambiado la relación con el consumidor de forma favorable para estas empresas de medios y comunicaciones. El auge que ha tenido todos los servicios en el hogar digital y que es algo que va a continuar y va a seguir creciendo en los próximos años. Y luego, toda aquella demanda para experiencias remotas. ¿Cuál ha sido la percepción de los consumidores durante este periodo y cómo se puede aprovechar? El resumen es que la percepción ha sido muy buena. Más del 80% de los consumidores está muy satisfecho con los servicios de comunicaciones y de banda ancha. En cuanto a la oferta comercial, sí destaca que las empresas que proveen servicios de telefonía móvil y banda ancha ya están por encima que las empresas tecnológicas en cuanto a oferta comercial. En cuanto a oferta, las empresas de streaming de vídeo han salido reforzadas durante este periodo. Cuando vamos a la confianza, la televisión nacional, los medios más tradicionales, los periódicos, son realmente el punto relevante para el consumo de noticias. Que una empresa de telecomunicaciones salga por encima de las empresas tecnológicas y otras del sector en cuanto a la percepción del servicio de atención, sí que es un cambio radical porque históricamente había sido un punto de dolor en las empresas de comunicaciones. Es cierto que siguen confiando y parece que cada vez más en los proveedores más tradicionales de comunicaciones y medios para proveer sus datos frente a otro tipo de empresas. El 78% de los consumidores ya considera que es más importante internet y la conectividad en el hogar que antes. Casi el 60% piensa que la respuesta que ha dado durante la crisis está por encima de sus expectativas. En cuanto a la seguridad, ya casi el 60% también confía más en los consumidores de proveedores de comunicaciones que en otro tipo de proveedor más tecnológico. Y luego la televisión sigue siendo la plataforma más influyente, el directo sigue siendo la televisión y los medios más tradicionales los que más confianza generan y a dónde acudir. El consumidor ha cambiado, ya no es el que conocíamos. Hay que replantearse los segmentos de cliente y el valor histórico que tenía de ellos para conocer los clientes y predecir el futuro tampoco vale. Con lo cual hay que hacer un foco en conocer mejor al cliente en la situación en que estamos ahora, tratar de identificar esa demanda en el corto y medio plazo y además identificar cuáles son los grupos de valor y los servicios que tengo que empezar a ofrecer a partir de ahora. La segunda tendencia la hemos denominado explosión del hogar digital. Si vemos en qué ha cambiado el consumo, lo podemos resumir en tres datos. El primero es el socializar desde casa. Otro dato que ha cambiado en el hábito es el consumo de vídeo en streaming. Ya no solo por el número de usuarios, sino también en las horas de visualización. Y el último punto que ha cambiado es el hogar como nuestro centro neurológico. ¿Cuáles son los servicios más demandados por los clientes? El primer lugar el vídeo. El segundo es el hogar conectado. Destaca la salud. Y el último la parte de entretenimiento. Y esto, qué implicaciones tiene desde luego el hogar, pasa a ser un área donde la que poner foco a la hora de proporcionar servicios. Ya no es un espacio solo de entretenimiento y convivencia familiar, sino también se mezcla con la productividad, con la educación, con la salud. Ahí debemos hacer un foco para ver cómo vendemos servicios de una manera diferente. Tenemos que abrirnos, de ahí el concepto de plataforma, montar ecosistemas fiables y seguros, que mantenga ese nivel de confianza con los clientes y permita agregar terceros que complementen mi propuesta de valor. Este cambio de hábito, sobre todo relacionado con el teletrabajo, es algo que viene para quedarse. El 43% de los profesionales no teletrabajaban antes de la pandemia. El 71% de los consumidores eligen al proveedor de banda ancha para ayudarles a teletrabajar desde casa. Hay un 64% que tiene previsto adquirir nuevos dispositivos que le faciliten este teletrabajo en remoto. Y además, la videoconferencia está como centro neurálgico. Pero hay otro aspecto que nos destaca y es la relación y el modelo de relación con los proveedores de comunicaciones. Estamos en el 83%, que ya están identificando los canales digitales como el primer punto de interacción. Pero lo que es radicalmente diferente es que casi el 90% indican que las expectativas han sido superior, o igual o mejor, que la previa a la crisis en otros canales. Más del 60% nos dice que no sentiría o no echaría de menos las tiendas en el futuro. Fijaos las implicaciones de esta experiencia remota. Y realmente, con todas estas implicaciones, ¿cómo deben de responder las empresas de comunicaciones? ¿Qué es lo más prioritario? Creemos que las empresas de nuestro sector tienen que ayudar a reimaginar la oficina y el hogar del futuro. Luego, el modelo de relación. Y desde luego, ¿cuál es el rol que tienen las empresas del sector en la experiencia virtualizada? Y si vamos a las empresas de medios, en primer lugar, es crear más y mejor y más personalizados modelos de suscripción. También nos permite identificar diferentes modelos de precios que podrían ayudarnos a monetizarlo. Hay que destacar el vídeo en streaming, en directo, para cualquier noticia, no solo para los contenidos en directo. E integrar las ventanas de exposición de noticias. Hasta aquí un poco el resumen y doy paso a Jaime para que nos ayude a debatir sobre los datos que hemos obtenido. Muchísimas gracias a los dos, a Julio y a Alfonso. Ignacio, me gustaría que nos contaras cómo habéis vivido esta pandemia y cómo ese concepto de hogar digital ha sido tan relevante. Yo veo que en los hogares hay distintas necesidades, algunas relacionadas al entretenimiento, más tradicional, que está muy relacionado a los padres de las familias. También temas de seguridad, de control parental, de navegación segura en la conectividad. Por otro lado, en las personas más mayores, temas de salud. Y en las nuevas generaciones, temas de juegos. Este cambio de comportamiento, ¿cómo lo habéis vivido desde Google, Félix? Vemos que hay un cambio sustancial en el incremento de las horas que la gente pasa viendo YouTube. El 77% nos dicen que lo que quieren ver en YouTube es entretenimiento e incluso humor. El usuario, cuando quería ver noticias de calidad, iba a un medio de comunicación tradicional. Mientras que si quería ver entretenimiento, se iba a una plataforma de vídeo online como puede ser YouTube. ¿Cómo estáis rediseñando también esa experiencia de cliente para pasar a un modelo en el que la televisión debe ser personalizada? En el hogar hay personas diferentes con necesidades distintas que quieren cosas distintas. Uno de los temas que nosotros estamos invirtiendo mucho y estamos trabajando es identificar patrones de clientes, algoritmos, para no solamente predecir comportamientos de clientes, sino poder prescribir, para poder personalizar. Cuéntanos, Noemi, ¿cómo han sido estos tiempos desde el punto de vista de los medios? Lo que hemos visto es esa activación en términos cuantitativos y en términos cualitativos. Realmente, lo que ha supuesto el año 2020 no es sino una vuelta a la esencia y a los principios básicos de la relación con los clientes y en nuestro caso también con los lectores. Es decir, a lo que te obliga es a pensar muy detenidamente qué quieren, cómo lo quieren y cómo se lo podemos ofrecer. No me gustaría terminar sin poner un poco las luces largas, ¿no? Y tratar de mirar, oye, esto es lo que hemos vivido, pero ¿qué es lo que viene? Yo creo que el consumidor tiene tres grandes desafíos, ¿no? En este momento no hay tantas opciones de suscripciones, que es descubrir los servicios, contratar los servicios y después consumirlos. Nuestras prioridades, ¿cuáles son a día de hoy? Apalancar casi toda nuestra proposición a través de la app, seguir trabajando en el tema del entretenimiento y soluciones, sobre todo para el teletrabajo y toda la parte de lo que es la parte más de formación, salud y todo eso. Entonces, para que todo esto funcione, cuanto más trabajemos juntos, muchísimo mejor funcionará el ecosistema, ¿no? O sea, al final la accesibilidad de todo tipo de servicios desde la voz yo creo que va a ser muy importante. Un segundo tema es la ciberseguridad, ¿no? O sea, para nosotros es otra de la área que va a ser clave. Y la tercera, cómo no, la inteligencia artificial. En el sector de los medios, los modelos de suscripción han llegado ya para quedarse y son modelos de suscripción que lo que vienen a reforzar es algunas de las conclusiones también del informe en todo lo relativo a retomar esa mirada hacia las marcas que han estado ahí y hacia aquellos medios capaces de poder hacer una propuesta editorial basada en la confianza, la credibilidad y una apuesta por el periodismo en calidad. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro. También a Julio y Alfonso. El titular estaba bien cogido, este de la confianza, porque veo que todos apostáis por este concepto de las plataformas de confianza en estos tiempos oscuros que nos toca vivir. Así que gracias y seguimos conectados.